Este próximo 29 de abril, Alianza y Aguiladoras se enfrentarán por el partido válido por la 17ª jornada de Liga Betplay Di Mayor, sobre las 6 y 20 de la tarde en el Estadio Daniel Villa Zapata. Y es fundamental el respaldo de los aficionados de la Máquina Amarilla en el escenario deportivo. Por lo tanto, tengan en cuenta que estos son los precios de la boletería para este partido. Nuevamente con la tribuna accidental habilitada, pero en esta ocasión con un precio de 30.000 pesos. El punto físico de esta boletería se encuentra disponible en la Galería Deportiva Alameca, con horarios de atención a partir del día jueves de 2 a 6 de la tarde, viernes de 8 a 12 del mediodía y 2 a 6 de la tarde, y el sábado de 9 de la mañana a 6 y 20 de la tarde. Y recuerden apoyar a la Máquina Amarilla.